Comienza el mes de la lucha del cáncer de mama e iniciamos la iluminación de color de rosa del edificio todos los primeros días del mes. Se va a trabajar durante todo el mes con distintas actividades. Vamos a estar en las ferias de las vías, en el barrio La Muni en tu barrio. ¿Tocó existen charlas que van a estar realizando? Sí, vamos a estar ahí para quien se quiera acercar, pedir información. Nosotros somos un grupo de mujeres que padecimos cáncer de mama, que se puede salir adelante. Entonces queremos ayudar a otras personas que están iniciando este largo pasar. Pero bueno, estamos para ayudarlas, ayudarlas como es el tratamiento. No en la parte médica, porque eso va a estar los médicos, pero sí cómo va a ser el tratamiento, en qué la podemos ayudar, a sus familias, cómo ayudar también a las personas. Siempre la palabra cáncer está asociada a la palabra muerte también. Ustedes, bueno, quieren llevar ese mensaje de que no es así, con prevención, con un tratamiento en el momento adecuado, sí, se puede evitar esto. Exactamente. Primero y principal, obviamente, decirles a todas las mujeres que tienen que hacerse un control ginecológico. Pero en cada momento, cuando uno se va a duchar, cuando se va a acostar, momentos que uno se puede palpar. Y no hay que tener vergüenza ni miedo, ¿sí? Cualquier cosita, anomalía que uno encuentre, inmediatamente podría llegar al médico. Y entre las actividades también, bueno, en este caso se suma a esta campaña el canal de la cooperativa, me contabas. Sí, propusimos, tuvimos una idea acá, Mika tuvo la idea, de poder tener el lacito rosa en toda la programación. El lacito rosa significa cáncer de mama. Entonces, aquellos que vean el lacito rosa, va a llamar la atención, o es un llamado de atención, de recordatorio, para decir, bueno, sí, me tengo que ir a hacer una mamografía, o ayudarles a otros a que se lo haga. Estamos aunando esfuerzos con la municipalidad, con el gobierno de la provincia, a través de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, con la ALSEC, con las luchadoras de Coriza, y nosotras que formamos parte de Abrazo a la Vida. Todos en conjunto este año estamos organizando las actividades del mes de octubre, y le hemos puesto el lema, unidos contra la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, todas las actividades están aunadas y todo el esfuerzo es en común, y redunda en beneficio de toda la comunidad, y a lo que vamos es apuntar a la detección temprana del cáncer de mama.